las aventuras de pingüey hola soy pingüey tu nuevo amigo yo vivo en el polo sur y sabes me gusta cuidar el planeta yo te ayudaré a mantener tus espacios verdes en mis vacaciones también me cuido y me mantengo hidratado y cuando visitó la ciudad hago ejercicio andando en patineta sabes cómo logró todo esto pues porque tupperware me acompaña en cada etapa y ahora con eco pingüey puedo ir contigo a todas partes pingüey tu nuevo amigo